Música Bueno mis piratas, aquí empezamos la aventura. Vamos a ver qué cosas se puede rescatar de aquí, de la basura. Vamos a ver. Mira. Wow. No manches. No manches. Mira. Ven, mira. No lo tiene, no lo tiene. Allí está, está suelto. No, sí. Aquilo, aquí está. No, se está moviendo, me contiene. Aquí está, miren, lo sacaron de aquí. A ver, aquí está. Hay uno de frascos. Oh, sí. Señales. Aquí hay un frasquito. A ver si encontramos. Acá está un trapo. Cortina. Aquí está otro frasco, mira. Es mermelada. Sí, va a ser. Uy, no, no, no. Está liqueando. Sí, está liqueando. Espérate. Oh, acá hay frascos de arroz. Son mermeladas. Mira, café. Sí. Sí. Oh, no. Oh, sí. Son nueces. Es café. Oh, no. Es crayonas. Pero algo, nada. Órale. Mira, acá hay... No, no, está vacío. No, está vacío. No, está vacío. Oh, mira, café. Sí, está lleno. Está cerrada la casa. Sí, nuevecito. Agarra, mira. Agarra. Qué viejo. Mira. Uy, agárralo, agárralo. ¡Wow! Señales. Es Play-Doh. Miren. Una caja de Play-Doh. Cereal. Un cereal. Un rebuto de Easter. Acá hay más cereal. Una caja más grande. Grande. Mira, hay más Play-Doh. Mira, hay más Play-Doh, eh. Mira. ¡Wow! Mira, es una licuadora. Sí, es un mixer, miren. ¡Wow! Mira, una soda, un banquito chiquitito. Una mesa. Sí. Mira. Mira esto. ¡Wow! Frutita picada. Sí. Enséñales. Miren. Una caja de fruta picada. Qué más. Miren. Miren. Uy, ya está todo apoderado. Sí. Es el único humano también. Ay, miren. Espérame. Estoy tratando. Es que está bien apretado. Sí. Mira, este tiene cosas. ¿Es abuelto? Sí, mira. Saca la caja. Ponla aquí, ponla aquí. Miren, mis piratas. Juguetes. Son juguetes. Son juguetes. Son juguetes, miren. ¿Qué más? Empiezo a subir todo esto al carro. Ok. Ok, dame. Sí, sí. Acá hay más, mis piratas. Tengo que sacar más porque acá hay más, miren. Acá hay otra bolsa de más cosas. Nada más tengo que empurrarme porque ahí está la cámara. Hijo de su caramba. No, sí, acá hay más cosas. Hijo de una bolsa. Mira, Ross. Ah, otro juguete. Sí. Mira. Híjole. No, machis. Ross, acá hay más cosas. ¿De verdad? Sí, mira. ¿Ya tuvieron otra carro? Sí, sí, sí. Corre, corre, corre. No, machis. Aquí voy a echar estos tipos de playdons. Aquí. Estos los voy a echar acá. Quédate. No estoy tomando las cortinas por el baby. Perdón. Mira. 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 Mira, aquí está el salvavidas. Otro florín. Mira. Ah. Allá hay una bolsa. No sé qué tenga. Sí, mírame. Tenga. Guau. Toma esta caja. Tenga. Tírala. 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 ¿Qué es eso? Hay otro palo Porque si no nos van a ver Vamos al otro lado Vamos al otro lado Está aquí a ver porque está lleno de basura ¿Qué hay aquí? ¡Wow! Está nuevo, miren Aquí está el mapito, miren Me lo voy a llevar Vamos a ver Aquí en este otro lugar A ver qué encontramos ¿Qué pasó? ¡Mira! Hay cosas, Ros Un montón ¡Mira! ¡Jugos! ¡Esa bolsa que tiene! ¡Mira! Tiene muchas cosas A ver, traerlos para enseñarles ¡Wow! ¡Miren! Esta es basura Esta es basura Otra caja Mira, este caja Tiene puras de vida ¡Miren! Es café Aislate Acá hay más, mira Es café, mis piratas ¡Wow! ¡Ey! Espérame, espérame Porque no puedo ir acá Acá hay más ¡Oh, sí! Miren, mis piratas Les voy a enseñar un poco De lo que está aquí En esta cajita ¡Mirad, nos enseñanles! ¡Oh, my God! Se está detallando ¡Mira! Ahí está ¡Oh! Estas son gallitas Miren, mis piratas Les voy a enseñar un poquito De lo que está aquí en la caja ¡Miren! Acá hay más ¡Oh, más! ¡Más cajas! ¡Au! ¡Ay, zorro! La cámara Aquí les muestra Miren, mis piratas Todo lo que aquí hay Jugos, panes Esta Acá hay otra caja Está vacía Miren Acá hay más Piches Frutitas Miren, de diferentes colores No, aquí sí dimos En dos paradas Nada más, mis piratas El mega jazz Dimos Sí, mira Hay más cosas Estos se vencen hasta el 24 El 24 El año 24 Órale, pues está bueno Mira, ahí hay más cosas Enero 27 del 24 Está bueno Ten ¡Wow! Mira, acá hay más ¡Mira! Mira, acá hay galletitas ¡Miren! ¡Wow! Sí, sí, sí ¡Sí, sí, sí, sí! Espérate ¡Wow! Sí, ten cuidado ¡Sí! ¡Wow! ¡No manches! ¡Sí, sí, sí! Corre Por ahí te traes otro ¡Ven! Miren, mis piratas No manches ¡No manches! Acá se limones ¡Júntale! ¡No! No, sí, aquí sí dimos O era así con el mega hallazgo Esta tienda Esta creo que tiraron Toda la tienda a la basura ¡Ay, wow! Miren cuántas cosas hay ¡No! ¡Wow! Híjole No, sí Este sí es un hallazgo Grandísimo ¡Ay, ay, ay! Mira ¡No en vende! Agárrate Paso todo ¡Wow! Ya ponlo más ¡No manches! Mira ¡Venga aquí! Dale Ya te la paso Chócate los cubitos Están aquí Aquí está un Hawaiian punch Ok Sí Sí No, si acá hay muchísimo Panes de jato Panes de hamburguesa Ten, hamburguesas Ok Ok ¿Saben qué? Aquí creo que vamos a cortar Amigos Y me voy a apurar A sacar todo esto Porque lo que no quiero Es que nos vayan a ver Ahí está el entradero De los empleados Me voy a apurar Y nos vamos a ir En la casa Les muestro todo Bueno mis piratas Aquí nos encontramos De regreso Como pueden ver Hoy sí Nos fue también De maravilla Estuvo todo Super duper Como pueden ver Por aquí hay Unos Pastelitos De chocolate Una caja De pasta Una caja De galletas Por aquí Hay más Galletas Aquí Estas también Son galletitas Miren De queso Miren Como pueden ver Estas también Son galletas Miren Ahí están Galletitas Un panito Aquí hay paquetes De pan de hamburguesa Pan de hot dog Por aquí tenemos Una esponja Que limpia También Es Es que mágica Por aquí Un paquete De cacahuates Por aquí Tenemos esponjas Para lavar Los trastes Por aquí Tenemos Unas gelatinas Por aquí Tenemos Trastecitos Este Vasitos De frutita Picada Estas son Bolsas Para ir a lavar Miren Dos Por aquí Tenemos Otras esponjas Para lavar Trastes Aquí hay Un desodorante Para el baño Aquí hay Unas bolsas También Miren Para guardar Ropa O lo que Pueda Uno Aquí hay Unos jugos Unas botellas De jugos Y por aquí Paquetes De jugos Miren De fruit Punch Y de Uva Por aquí Tenemos Unos frascos De mermelada Miren Por aquí Tenemos Unos cajoncitos De estos De De trapo Miren Que bonitos Una cortina De baño Nos encontramos Un Un este Un Contenedor De crayolas Miren Estos son Este Cajas De pasteles De chocolate Una caja De De cereal Por aquí Tenemos Este Unas Este Son como Unas galletitas De chocolate Por aquí Tenemos Un jabón Miren De trastes Por aquí Tenemos Un juego De De sand O sea Es arena De colores Miren Para hacer Trabajitos Para que trabajen Los niños Por aquí Encontramos Otra caja Cerrada Miren De fruta Picada Por aquí Hay un huevito De easter Acá Hay un frasquito Miren Solo en la cajita Vino un frasquito Aquí está Este es Este Café Un paquete De café Por ahí Tenemos Otra caja De cereal Miren Aquí está Una como Licuadora Miren Pero chiquita Miren Es un mixer Ajá Una blender Es como Licuadora Pequeña Miren Ahí está Miren En su cajita Miren Que bonita Nuevecita Miren Nuevecita Nuevecita La encontramos Está muy bonita Aquí está Una mesita Miren Chiquita Para poner Una plantita Por aquí Tenemos Una caja Que trae Play-Doh Es para los niños Miren Está cerrada Trae Treinta piezas Por aquí Por aquí Tenemos Un salvavidas Bueno Nosotros Les decimos Salvavidas Pero es para Los niños Miren Aquí está Son para Ir a la piscina Miren Aquí hay otro Bueno Aquí está La cubeta Miren Con el Mapo Miren El Mapo Nomás Lo usaron Porque la Cubeta El bote Está nuevo Ese está Nuevo Por aquí Miren Este es Un rompecabezas Por aquí Está Este juego Miren Este juguete Aquí está Otro Miren Este Es igual A este De la caja Nada más Que la caja No estaba Solo el juguete Lo encontramos Pero lo trajimos Porque es igual Al que está Dentro de la caja Este también Es un juguete Es para Que armen Pongan Se pongan A armar Los niños Miren Está muy bonito Por aquí Nos encontramos Miren Todas estas Galletitas Es toda la caja Toda la cajita Está llena Por aquí Nos encontramos Latitas De De café Miren Solo se le pone Hielo Y ya está Miren La caja Es una caja También completa Que nos encontramos Bueno Mis piratas Pues eso es todo Por el día De hoy Esto fue Todas las cositas Bonitas Que rescatamos El día De hoy Gracias a Dios Nos fue de maravilla Bueno mis piratas Pues no se olviden De suscribirse Darle like Y compartir Nuestro video Por favor Muchas gracias Y gracias Por su apoyo A todos Saludos Y bendiciones Para todos Nos vemos En la próxima aventura Hasta luego De la próxima A ¡Suscríbete!